Muy buenas tardes, soy Traction y continuamos en la serie con Japón. Estamos ya muy cerca de enfrentarnos al Shogun, pero estamos acabando con los últimos vasallos. Para ello, en el capítulo anterior conquistamos a los señores de Yamana. No, era... era Mao, era Mao. Estaban por aquí. Y estamos esperando para que se vayan acabando las treguas e ir invadiendo a los que quedan. Después de eso, ya solo nos quedará enfrentarnos al Shogun, para lo cual tendremos que tener más tropas que ellos. Así que contamos un poquito con que la bajada continua de la autonomía que nos estamos llevando, eventualmente nos permita vencer. Tenemos una cantidad superior de tropas, ya podemos llegar a 17 y, como digo, nos permita superarle. Vamos a crear aquí otro soldado. Demostrar legitimidad. Hombre, podríamos pillarla por pillarla, pero tampoco nos hace falta, quiero decir. Vamos a mandar nuestros barcos a comerciar y a ver si eventualmente superamos a Japón. Esto está al 80%, no llegará mucho más lejos tampoco. Esta gente de Sony se va a expandir, lo cual nos viene bien porque acabamos hace poco la guerra con ellos y antes la habíamos acabado con estos, por lo cual podremos invadirles antes. Estos terminan en marzo y estos, si os fijáis, terminaba en 1507. Por lo tanto, nos ahorraremos 7 años para conquistar esta provincia. Y eso está muy bien. Ya podríamos subir esto y estamos intentando esperar a que salga la nueva institución y a ver si nos podemos ahorrar algo de dinero. Que quizás no, ¿eh? Pero bueno, no creo que las instituciones estén por la labor de llegar hasta aquí. El renacimiento está al 0% en algún lado. Y aquí hay renacimiento en alguna. Está llame y tal. Sony me da alianza. Vas bueno. Si crees que te la voy a dar. Efectivamente lo han conquistado. Y ahora en 1500 les invadiremos. De hecho, vamos a juntar aquí las tropas. Para prepararnos e ir a por ellos. Vale. Y como ya es nuestro, por cierto. ¿Y aquí qué pasa? La era de los descubrimientos terminará en 120 meses. Todo el esplendor y las habilidades serán despejadas y habrá disponible un nuevo grupo de objetivos. Pero no tenemos esplendor suficiente como para utilizarlo ni siquiera. O sea, hemos acumulado 660 pero no nos ha dado para utilizarlo. Quizás si hubiera estado presente en al menos dos continentes, pero es difícil. No tenemos esas posibilidades nosotros. Pero bueno, como mecánicas están muy bien. Le voy a dejar aquí un soldado. Lo meteremos aquí. Está haciendo un corre de hecho. No le da tiempo al pobre. Lo cual es bastante cruel de nuestra parte. Vamos a ir subiendo el mantenimiento ya. Y aunque perdamos un poco de dinero, tampoco pasa nada. Esto sube gracias al prestigio de la proyección de poder. Hombre. Y aquí Yamana se va a cargar a nuestro aliado. Lo cual me llena de alegría también. Está muy bien. Y este fuerte está muy, muy bien. Ah, y tenemos hierro. Perfecto. Tiene bastantes buenos materiales Japón. Pero bueno, tampoco nos vamos a motivar. Y febrero. Y tal cual acaba la tregua. Bueno, quizá en abril podemos atacar, si no. 50 de administrativo, 57 ducados. A ver, teniendo en cuenta que vamos a invadir ahora, yo pillaría administrativo. Pero son bastantes ducados, quieras que no. Vamos a pillar ya el administrativo porque es más difícil de conseguir y no nos sobra. Y quiero decir, ahora en una guerra seguramente podamos obtener dinero. Vale, y ahora en abril. Vamos a bajar. Ahí está. Vale, pues Hosokawa. Ah no, no hemos terminado todavía. Estos en octubre terminaban, vale. Me he adelantado. Estos sí que están ya. Decavamos en Goku porque nos cuesta menos todo. Nos cuesta menos la expansión agresiva. Que quieras que no. Nos viene bien ganar menos. Atacamos aquí. Y atacamos aquí. Venga. Vale. Les hemos aplastado y esa guerra ya está ganada. Y ahora en cuanto podamos, pues iremos también a por los Hosokawa. Hosokawa. El límite es 1500 de proyección de poder. Así que está bien. A ver si sale el evento del renacimiento. Ahí del renacimiento. Uy. No me refiero al evento del renacimiento. Me refiero al evento del... De la colonización. Efectivamente. 17 de 17. Muy a mi pesar. Creo que no vamos a poder superar en tropas a los Sashica. Lo cual es un rollo. 14 de junio. No. Les ha dado tiempo, tío. Ha desaparecido mi único aliado. Aquí no teníamos reclamación, por cierto. Vamos a ponérselo. Y a estos les podríamos atacar en el 508. Esto es que da bastante más tiempo. Y mi idea es cuando solo estemos el Shogun y yo, pues pagarnos con él. No tiene mucha más complejidad el asunto. Vale. Levantamos este asedio. Y yo qué sé. Lo traemos aquí. Realmente solo nos quedan dos guerras contra los Yamana, que sería en el 508 y ya estaría. Y eso si no los integran de nada. En principio yo aún no he visto en ningún momento integrada a nadie, ¿sabes? Que nos meterá un alegre menos 3 de estabilidad y podremos ir a la guerra. Debería bloquear esto, pero es que perder el comercio... Bueno, no vamos a superarlos tampoco. Y se están pegando entre ellos. Vale, pues parece que Yamana... Uff. Creo que había terminado la tregua y no me he fijado. No en octubre. Estábamos a punto. Yamana ha estado rápido ahí. Pero no pueden asediar. Yamana ha estado muy rápido y se ha aprovechado de la situación. Y vamos a tener que perder tiempo ahora nosotros. Hasta el 508. Vamos a meter ahí un caballo, por si acaso. Y es que realmente es eso. Si tenemos que esperar a 1508, tenemos todo el tiempo del mundo. Muerte de una Geisa. Este evento no salió ya. Y vamos a tomar la opción de ganar un poquito de prestigio. Y ya podemos subir esta tecnología. Perfecto. Y estamos ya un poquito más equilibrados. La verdad que estamos con una trasera importante. No lo había hecho, ¿verdad? Porque... Ahí, estoy tonto, tío. Yo no sé cuánto tiempo he diciendo que quería esperar a hacerlo. Y voy y lo hago. Es que el problema es que no vamos a poder... Nada, no podemos hacer nada. 1508, ¿no? Nacimiento y el colonialismo. ¿Veis? Esto lo cambia todo. Y ahora aquí... Ah, o se acumula entre los dos. Esto es maravilloso. Si se acumula es maravilloso. Dime que se acumula, venga. Voy a ver un 51, ¿verdad? O sea que aún no se habrá salido hasta bien haberlo cogido eso. Vale, pero termina en la era de los descubrimientos. Pero yo pensaba que era por una especie de eventos colaborativos entre la gente. Y que eventualmente se avanzaba de era. Pero bueno... Tío, no hay ninguna forma de liársela a esta gente, tío. Una lástima. Vale, voy a dejar los mantenimientos porque es que es absurdo. Voy a estar gastando aquí dinero. Tontamente. Porque esto avanza igualmente, ¿no? Es decir, aunque no tengamos moral. Ahora nos hacen una salida. Y nos ganan, ¿sabéis? Se nos estaría muy bien. Tampoco quiero que me decae a guerra del shogun. Que no sé por qué no lo ha hecho todavía. Porque tiene más tropas que nosotros. De hecho. Yo supongo que nos tenemos que salir un poco del límite para enfrentarnos a él. No va a bajar ya más la autonomía, ¿verdad? Una lástima es que tampoco tenemos gran cantidad de manpower. Podría subirlo manualmente en la capital, por ejemplo. Es bastante cutre. Pero como eventualmente vamos a tener Tokio, ¿sabéis? Hay Kioto que... Perdón. Kioto no es Tokio. O quizás sí. Así que ahora se mete en coalición con Mew. Yo flipo. Hacemos un YOLO, tío. Que se meta y... Que veamos más tropas. Ah, es que qué se le va a hacer, tío. Aquí nos han descubierto, ¿no? Aquí me meten una guerra a todos y nos damos por jodidos. Si nos llevamos bien con ellos, en plan, durante un tiempo... En... No sé, tío. Un obsequio o alguna cosilla por ahí, ¿sabéis? Vamos a intentar evitar que se metan en coalición por no liarla. Ya que nos queda poco. No es plan de cagarla al final de lo de Japón. Vamos a intentarlo. Malditos Yoshikawa, tío. ¿Cómo me la habéis liado, cabrones? A ver, esto se puede alargar hasta cierto punto, también es cierto. Mira, ¿veis? Ya no he entrado en coalición. Amazing. Si es que... Esto es trabajo de un genio, amigos. Ya como nos tenemos que estar casi ocho años sin hacer nada... Esto tiene más autonomía ya que la madre que lo trajo al mundo. Vamos a meter aquí tropas. Y nada, estoy por dejar de grabar un rato. Pero como luego me echéis la bronca, pues prefiero no hacerlo. Lo que sí podemos hacer es algún edificio ahora sí, porque ya casi, casi nos preparamos para el enfrentamiento final. Entonces... Un astillero. Pero un astillero no es un puerto. Y un muelle tampoco es un puerto. No sé, tío, qué hacer. A mí lo que me molaría ahora sería tener un par de... Tener un par de tecnologías administrativas superiores ya. Y hacer más... Más estados. Porque tener este estado me parece brutal. Porque si tuviéramos este estado, podríamos sacar un poder comercial aquí de la leche y superar a Corea y sacar bastante dinero. Entonces, como en el momento no podemos hacer eso. Lo que se me ocurre es hacer algún edificio de comercio que esté interesante. En realidad tampoco es tanto. Vamos a intentar potenciar un poco nuestra economía. Por decir algo. El chigo más 08 es bastante putre. Cuartel. Podríamos hacer estos tres cuarteles. Sacar algo más de manpower. Vamos a construir esto. Tampoco me quiero dejar el dinero, ¿sabéis? Vale, se ha muerto el único general que tenía. Es maravilloso. Hijo malestar provincial en un par de provincias. Obviamente el malestar provincial no va a ser un sitio que no sea una provincia, ¿no? Yo también estoy sembrado. Es que Chizuken, tío. Casi prefiero esperar y hacerlo todo en Musashi. Que parece que Musashi es bastante potente. Oh, ya ves. Chizuken no sé ni dónde está. Chizuken suena como a Chicken Nugget, ¿no? Es esto, tío. Pero es que... Ah, qué rabia me da no poder tener aquí un... Un estado, tío. Sería tan brutal. Tan brutal. Y luego es que está el rollo del tío este, que es que me está dando miedo. Es que estoy, sinceramente, por subir esto aquí. Colinas más 25. Hombre. Y si movemos la capital a un sitio que no sea colinas y la chetamos... No, no, quiero ver esto. Desarrollo aquí. ¿Dónde es más barato? 48, 62, ¿no? No me lo estoy ordenando yo esto como quisiera. Modificador, no. Valor. Quiero ver el coste, tío. Coste aquí. Vale, en Hechizo es donde más barato. Y Hechizo está aquí. Lo podríamos poner aquí en capital. Lo podríamos poner aquí. No es demasiado caro. ¿Veis? Y soldadesca máxima tal. Renacimiento. Eh, más probabilidades del renacimiento. Venga, voy a hacerlo, ¿eh? Ostras. Ahora vamos a comprobarlo. ¿Cómo está esto? 14, 66. Yo subo esto. Mira, por la prosperidad esto baja. Qué bueno. Bueno, 14, 68, ¿no? Y si pongo aquí... El... Vale. Pues vamos a darle... En plan... Like there is no tomorrow... Hemos dicho... 14, 66. 14, 76. Vale, sube 10 puntos. Entonces, si le doy 3 veces más... Efectivamente tenemos una nueva. Vale. Lo dejamos así. Y esto no se ha actualizado. Creo. Y vamos a construir aquí un fuerte. Que en verdad... No, el fuerte estará mucho mejor en Kozuki. Protege todo esto. Es brutal poner aquí un fuerte. Adiós dinero. Qué lástima. Y ahora sí podríamos subir esto un poco más en alguna provincia que no sea muy caro. Autonomía local. ¿Y qué pasa? Que se ha motivado el clero, ¿no? Vale. Espérate. Hay alguno que haya bastante administrativo. Este mismo. Que están igualados. Ahí. Se han quedado tranquilos. Vale. Entonces. Desarrollo. Por coste. El chico sigue siendo el más barato. Es que eso es brutal. Podríamos subir un poco de administrativo. Y seguir dándole aquí. Porque es que sigue siendo más barato, tío. Vale. Aquí ya es más caro. 50, 52. 50, 52. Teníamos lo que queríamos. Tenemos lo que queríamos. Ahora el otro problema es que ellos nos saquen tecnología militar, claro. Ellos tienen 8. Nosotros tenemos 7. La teníamos bastante cerca de subirla. Pero yo creo que es necesario esto. La capa del emperador. Tampoco quiero llegar a muy buenas relaciones. Vale, pues entonces. Anexionamos los Yamana. Si subimos más rápido. Un puesto de 1000 Goku. Que pague, ¿no? Es el tema. Vamos a estar legitimidad. No vamos a pillarlo de momento porque a saber qué pasa. Aquí estamos haciendo el fuerte, ¿vale? Vale. Entonces yo cuento que al menos llegaremos a tener 20, ¿no? 20k. 20k yo creo que los podríamos ya petar. Sí, porque entre que baja esto y tal. Yo creo que sí. Vamos a hacer 3 barcos más. 1, 2, 3. Vale, eso. Vamos a esperar pacientemente hasta el 508. Voy a meterle un espío. Yamana porque me quiere de repente, tío. Ok. Va, manis. Conflictos internos, vale. Red espionaje. Vamos allá. A ver. Yo creo que se puede conseguir esto, ¿eh? Vale. Y con el máximo manpower ahorrado. Incluso nos podríamos pasar... Si tenemos dinero ahorrado, nos podemos pasar un poco el límite y tampoco pasaría nada. Me gustaría hacer otro fuerte aquí de todos modos. Y Chigo. Chigo además igual da bastante manpower, ¿no? Voy a ir siguientes en el extranjero. Pero no tienen rebeldes aquí o algo, ¿no? A ver. Edificios. Por ejemplo, este, ¿no? Y Chigo más 1.300 de manpower. Una salvajada. Es que ahí lo hemos chetado bastante. Lo que me da rabia es eso, tío. Que luego eventualmente Tokio será la capital. Y... Y no sea tan bueno. Bueno. Tampoco lo he chetado mucho, ¿eh? Y este terreno... ¿Dónde se veía, tío? No se juraría que en algún sitio se veía, tío. En fin, lo vamos dejando por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.